Vengo a cantarte mi bien Esta dulce canción Que nació para ti En estas notas de amor Te diré que eres tú La que tanto amo yo Enciende ya tu farol Para que sepa al fin Que me estás escuchando Ven, abre ya tu balcón Que te quiero besar Y tenerte en mis brazos Quiero estar juntito a ti Y así mi corazón Dejará de sufrir En estas notas de amor Te diré que eres tú La que tanto amo yo Enciende ya tu farol Para que sepa al fin Que me estás escuchando Ven, abre ya tu balcón Que te quiero besar Y tenerte en mis brazos Quiero estar juntito a ti Y así mi corazón Dejará de sufrir 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 Gracias.